Teleamazonas presenta 24 Horas con Liz Balareso y Gabriela Galarraga. Muy buenas tardes, bienvenidos a la comisión multipartidista que analizará el informe a la nación del presidente Daniel Novoa. No pudo iniciar su trabajo este viernes. Construyen y el PSC no se conectaron a la sesión. Y no hubo el quórum para nombrar a las autoridades de esa mesa. Karen Aro nos cuenta los detalles. Karen, adelante. Buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Este viernes empezó el trabajo de la comisión multipartidista que creó el pleno de la Asamblea Nacional para analizar el informe a la nación del presidente de la República, Daniel Novoa. Hay que recordar que desde la creación de esta comisión parte esta pugna que por el momento hay entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. A propósito, a la bancada de gobierno le preocupa que las organizaciones políticas que están en esta nueva mayoría sean quienes van a dirigir esa mesa legislativa, tomando en cuenta que la bancada de ADN no tiene una representación por el momento en ese lugar. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento más. Veamos. En medio de la pugna que existe entre la Asamblea y el Ejecutivo, la comisión multipartidista que analizará el informe a la nación del presidente Daniel Novoa, no logró reunirse por primera vez este viernes. Estoy tratando de comunicarme con él y no tengo respuesta. Estaban convocados para nombrar presidente y vicepresidente, pero no hubo quórum, por lo que se vieron obligados a posponerla. Por la importancia que esta comisión reviste, vamos a volver a convocar nuevamente de manera virtual dentro de los plazos que la ley señala, para que todos podamos estar presentes y así dar legitimidad a la conformación de esta comisión ocasional. Samuel Celery del Partido Social Cristiano y Jorge Peñafiel de Construye no se conectaron a la sesión virtual. Antes de la reunión, Peñafiel anticipó que todavía no existía un acuerdo para quien iba a presidir esa mesa. Y sobre el trabajo que harán, dijo que será solo técnico. El gobierno nacional tiende a pensar que aquí en la Asamblea Nacional estamos en una posición conflictiva, con un interés de hacerle daño, y no es así. Este tema de la comisión multipartidista para evaluar el informe es una comisión conformada para hacer una evaluación técnica. Es decir, hay que contrastar los datos, verificar la veracidad de los mismos, determinar si hay o no verdad. De esta mesa ocasional se quedó fuera el gobierno, pues la asambleísta María Fernanda Jiménez, nombrada para la comisión ocasional, hace algo más de un mes abandonó la bancada oficialista y volvió a gente buena, por lo que temen lo que de allí pueda salir. Nosotros no tenemos representación en esa comisión, únicamente hablaron ciertos bloques, y como ustedes conocen y saben, existe ya una nueva manera de votación, una nueva mayoría, que lastimosamente se ha formado en la Asamblea Nacional, pero no para el beneficio del país, sino para sus intereses propios. En esta comisión ocasional, el Correísmo y Pachacútic tienen su representante. Su conformación fue una de las razones del inicio de la ruptura de relaciones entre la Asamblea y el gobierno de Daniel Novoa. Un temor por parte del gobierno para presentarse o presentar el tema como que estuviéramos haciendo aquí una revolución es verdaderamente descabellado. Tienen que ser responsables contrarrestando las cifras que dio el presidente al informe de la Nación y no usarlo como un tema político nada más. Por ahora no hay una nueva fecha para que esta comisión ocasional, que analizará lo que ha dicho el presidente, se reúna. Según lo que nos han comentado los legisladores que son parte de esta mesa multipartidista en la Asamblea Nacional, el trabajo se enfocará al análisis técnico de las cifras que presentó el jefe de Estado aquí en la legislatura el 24 de mayo respecto de los indicadores de empleo, de seguridad y también de crecimiento económico. Es cuanto les puede contar al momento, continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karol. Gracias por ese reporte desde la Asamblea. La instrucción fiscal en el caso Purga, que involucra a 25 personas, se cierra el próximo 5 de julio y con ello Fiscalía se apresta a iniciar el juicio en contra de los procesados por supuesta delincuencia organizada. La excomunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, ubica a Pablo Muentes en el centro de la estructura. Para la procesada en el caso Metástasis y testigo principal en el caso Purga, Mayra Salazar, hay un personaje sobre el que supuestamente giraba la corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, Pablo Muentes Alarcón. Tanto que frente a los procesados, abogados y jueces, insistió en responsabilizarlos y después de su testimonio, a ella le pasaba algo. El único responsable es el señor Pablo Muentes Alarcón. Fiscalía, sin embargo, avanza en las investigaciones y ha basado su teoría del caso en gran parte de lo que pudo revelar Mayra Salazar. Ella, por ejemplo, ha contado que, en una reunión que se realizó en la casa de Pablo Muentes, en donde estuvieron presentes Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, él me pidió que manipule el sorteo del expediente que llegaría a la Corte Provincial del Guayas. Allí, según Salazar, Muentes necesitaba que su caso recaiga en un tribunal en específico para fallar a su favor. Dijo que así manejó el caso del Banco del Pacífico, con el que Muentes pretendía beneficiarse de 3.9 millones de dólares y que así también manejó los procesos en los que se habla de un presunto tráfico de tierras. Es por ello que la Fiscalía investiga todos los movimientos del exlegislador social cristiano. Y eso incluye, por ejemplo, los movimientos de la empresa Agro Camarón S.A. De propiedad de sus cuatro hijos, como consta en los registros de la superintendencia de compañías. Constituida en julio del 2021 y apenas un mes después, Agro Camarón contrata al entonces asambleísta Pablo Muentes como asesor, quien, como consta en estas facturas, recibía 15 mil dólares mensuales como honorario. Muentes, aparte de ser asambleísta, tenía como misión la búsqueda de clientes para la camaronera de sus hijos. Según el testimonio de Mayra Salazar, fue en 2022 cuando Muentes le pagaba su salario de 2.500 dólares. Y fue por esas mismas fechas cuando Muentes trabajaba legislando y en la camaronera. Aún cuando estas transacciones llamaron la atención de Fiscalía, la camaronera de los Muentes habría justificado sus movimientos financieros dentro del proceso de investigación. Sobre los movimientos del exlegislador social cristiano, aún se cruza información que pueda ser reveladora o judicialmente relevante. Y ahora nos trasladamos en vivo y en directo hasta Manta, donde a esta hora se realiza un importante operativo policial y militar. Ya lo vemos en pantalla nuestro compañero Ricardo Alcibar, que continúa en este Cantón Manavita para darnos los detalles. Ricardo, buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata este nuevo operativo. Adelante. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, televidentes. Así es, estamos justamente en el barrio San Agustín. A esta hora de la tarde, el personal del bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional está ejecutando varios operativos de allanamiento. Estamos justamente en el sector de San Agustín, muy cerca del barrio Altamira, en Manta. Punto, según información compartida por las Fuerzas Armadas, por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde habitan miembros de estructuras delictivas. Y muchos de los predios pertenecerían justamente al profugo de la justicia y líder de los choneros Adolfo Macías, alias Fito. A esta hora de la tarde ya van al menos cuatro viviendas allanadas, todas ellas de dos o tres pisos. Y a lo que vamos a hacer las imágenes en este momento, en los postes de alumbrado público, en las casas, en las esquinas, todas llenas con cámaras de videovigilancia, con un circuito que la Policía Nacional ya se encuentra en este momento investigando hacia dónde da señal esas cámaras que están en cada esquina, en cada parte de este punto del cantón Manta. Se tiene conocimiento por una publicación que hace pocos instantes, cerca de las 11 y 56 de la mañana, publicó en su cuenta de ex el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de que se habría capturado a uno de los miembros y cabecillas también de la banda de los choneros acá en Manta. Justamente en nuestras imágenes aéreas por el dron 24 horas, pudimos ver cómo en una casa, justamente en el patio posterior de esta vivienda, se hablaba con varias personas e incluso se las metió al interior de la casa y en uno de los vehículos. Todos entendemos que habrían al menos dos personas detenidas hasta el momento, pero todo esto es información preliminar hasta que el bloque de seguridad nos dé más detalles. Hay equipos élite de la Policía Nacional, hay equipos élite también de las Fuerzas Armadas, todos trabajando en conjunto para dar justamente captura y erradicar a estas estructuras terroristas. A continuación también veamos un reportaje que les hemos preparado con los últimos golpes por parte de Policía Nacional, tanto en el Cantón Montecristi como también en diferentes puntos de la provincia de Manaví. Veamos. La noche de este jueves 6 de junio, equipos tácticos de la Policía Nacional llegaron a Montecristi, provincia de Manaví, para realizar allanamientos tras recibir información de que en un predio funciona un polígono de tiro destinado para el entrenamiento de criminales, dedicados a varios delitos, entre ellos el sicariato. Ya en horas de la madrugada de este viernes, ingresaron a un inmueble en el que dos personas fueron detenidas identificadas como José Moreira y Kimberly Pozo, miembros de la estructura terrorista Los Lobos. Con ellos se encontró un fusil de última generación, dos pistolas, un revólver y 26 municiones. También se incautó más de 500 gramos de marihuana y 870 de cocaína. Una moto robada fue recuperada. Los teléfonos celulares de los ahora aprendidos ya están siendo explotados por el personal de inteligencia e investigativo de la policía, con la finalidad de dar con el paradero de más miembros de esta estructura delictiva, que se disputa a los territorios con los choneros. Y así fue como agentes de la UNAS se liberaron a una persona secuestrada en una vivienda en la vía Rocafuerte-Portoviejo. Durante el operativo, dos personas fueron detenidas, identificadas como Alexander Macías, de 22 años con antecedentes penales por tráfico de drogas, y Giancarlos Macías, de 29 años sin antecedentes. Ellos exigían a los familiares de su víctima 10 mil dólares por su liberación. En las últimas 48 horas, el bloque de seguridad ha capturado al menos 31 miembros de bandas delictivas, decomisado 7 armas de fuego, y recuperado 8 vehículos reportados como robados. Ahí lo veíamos justamente las acciones por parte de la Policía Nacional en las últimas horas. Son exactamente la 1 con 13 de la tarde, y ahora personal militar está alerta. Esto porque en el sector justamente de San Agustín, hay vehículos con vidrios polarizados de manera extraña, dando vueltas por todo este sector. Sin embargo, todo el bloque de seguridad, todo el contingente operativo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional está en este punto. También contamos con la presencia en este lugar con vehículos blindados, como son el caso de los Cobra 2. Y ya en pocos instantes esperamos tener resultados en torno a estos operativos de allanamiento. Repetimos, estamos en el barrio San Agustín, muy cerca del barrio Altamira, donde se conoce que miembros de la agrupación delictiva Los Choneros habitan. Además de esto, que algunos de los predios que están en este punto, con un circuito de cámaras de videovigilancia, a lo largo pertenecen justamente al líder de la estructura terrorista Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito. Esta es la información que les tenemos por el momento. Aún el bloque de seguridad está por comunicarse con nosotros para darnos finalmente los resultados en torno a estos operativos. Hasta acá la información, son exactamente la 1 y 14 de la tarde. Liz, tú tienes más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Muchísimas gracias por ese reporte desde Manta. 126 detenidos de comisa de armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo son los resultados de los 65 operativos que se realizaron en 7 provincias del país. 42 de los aprehendidos pertenecen a bandas denominadas terroristas. 114 aprehendidos y 12 detenidos fue el resultado de una serie de operativos que se ejecutaron en las provincias Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manaví, Esmeraldas y El Oro, entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. De los aprendidos, 42 pertenecen a bandas terroristas y operaban en Quevedo, provincia de Los Ríos. Le detuvo a 8 personas en la ciudad de Quevedo y también se pudo rescatar a 4 personas que se encontraban secuestradas en un domicilio conjuntamente con los detenidos que les mencioné y armas largas y cortas que tenían en su poder estos delincuentes en la ciudad de Quevedo. Entre las evidencias constan 43 armas de fuego decomisadas, 409 tacos de dinamita, 2000 municiones, 2 granadas, 9 vehículos recuperados, 7 vehículos y 14 motos aprendidas, 70 teléfonos móviles y 1500 dólares en efectivo. Más bien decirles a la ciudadanía, si conocen de personas de dudosa actividad, que más bien llamen al 911, que llamen a los teléfonos de al 1800 delito, lo que hacemos nosotros es detener a los delincuentes que están cometiendo algún hecho. Los operativos continúan en el país mientras dure el estado de excepción decretado por el presidente de la República, Daniel Novoa. Y de los 221 cantones del Ecuador, 127 registran incremento de muertes violentas. En Chone, Pichinche y Rocafuerte las cifras aumentaron hasta en un 400%. Astrid Zingre nos amplía la información. ¿Qué tal? Las frías cifras muestran un incremento de homicidios en más de la mitad de los cantones del país. Esto a pesar de la presencia militar en las calles y los estados de excepción. Tan solo en la última semana se han acribillado cerca de 200 personas, asesinatos, focalizados en siete cantones principalmente. En Chone, Rocafuerte, Pichinche, Manga del Cura, en la provincia de Manaví, donde las muertes violentas han aumentado en comparación al 2023 en un 400%. Lo mismo pasa en Durán, provincia del Guayas, en tanto que en Valencia y Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, donde opera la banda criminal de los lobos, el incremento es de un 280%. En otros cantones, la criminalidad también ha sido imparable. Guayaquil, en lo que va de este año, registra 485 muertes violentas. Quito, 62, Esmeraldas, 44, Manta, 76, Quevedo, 40, Portoviejo, 69, Babaoyo, 81, Narajal, 46, La Libertad, 34, y Vinces, 28. En total, en el primer cuatrimestre del 2024, en Ecuador se cometieron 1.876 muertes violentas, tendiendo una tasa de homicidio de 11 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El presidente de la República cumplió agenda de actividades en la provincia de Santa Elena. Vamos a hacer contacto con Mili Pico. Ella se encuentra en la parroquia José Luis Tamayo para darnos detalles de lo que dijo el primer mandatario. Hola, Mili. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Daniel Novoa, cumplió agenda en la provincia de Santa Elena, específicamente en la parroquia José Luis Tamayo, perteneciente al cantón Salinas. Durante su intervención, se refirió a temas de seguridad, específicamente al objetivo del traslado de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y su gabinete a la ciudad de Manta. Escuchemos las declaraciones. Todos nos movilizamos a hacer base en Manta. Ayer, como primer día de hace mucho tiempo, no tuvimos ningún homicidio en Manta. Además, enfatizó que tras una fuerte reestructuración financiera, el gobierno logró ponerse al día con las deudas pendientes a los GATS a nivel nacional. Porque ponerse al día con los GATS también da empleo. Tuvimos que abrochar el cinturón. Bien apretado por cinco meses, pero logramos salir. Y la comunidad internacional lo vio con buenos ojos. De esa manera es que hemos logrado el financiamiento de 4 mil millones de dólares este año como Estado para salir de la crisis en que estamos. Durante el evento, se efectuó la firma del convenio para la entrega de tres créditos por cerca de 10 millones para dotar de vías accesibles, mejorar la depuración de aguas residuales y servicios más eficientes para la municipalidad. Obras que, según el primer mandatario, mejorarán la calidad de vida de los salinenses. Es la información que tenemos hasta el momento. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Emili. Muchas gracias por tu reporte. Vamos con otros temas. El gerente del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, tiene previsto renunciar hoy. El funcionario deja el cargo en medio de las críticas y cuestionamientos por la falta de un contrato de mantenimiento y además por la vulnerabilidad del sistema de seguridad. A esta hora nos contactamos con Estefany Paz, que nos tiene los detalles desde los exteriores de la Parada La Carolina al norte de Quito. Estefi, buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Tras un año en funciones, Víctor Hugo Villacrés anunció que este viernes presentará su renuncia a la gerencia de la empresa Metro de Quito. Villacrés dio a conocer además que es una decisión que se analizó con el alcalde de la capital y que lo hace en miras incluso de conseguir consensos en el Consejo Metropolitano. Escuchemos. Yo creo que de esa mano también, para hacer mucho más llevadero el ambiente y conversando previamente con el alcalde, yo he decidido renunciar. Entonces, no es un tema que se toma de la noche a la mañana, no es un tema no planificado, es un tema consensuado. En el tema de fechas, pues había que ver la fecha que sea correcta. Y tanto a él como a mí nos parecía que dentro del cambio en un año de funciones, es decir, dentro de los cambios lógicos que tienen que hacerse en un gabinete por refrescar, por traer nuevas ideas, por generar nuevos ímpetus, por gente que pueda desarrollar y profundizar los proyectos que se han generado, era una fecha importante y de esa manera así lo hemos decidido. El nuevo gerente del Metro de Quito se designará tras la presentación de una terna ante el directorio de la empresa municipal. De esta se conoce de forma extraoficial que podría encabezarla la actual gerente de la empresa de obras públicas, Claudia Otero. La salida de Villacrés se da en medio de críticas por la falta de un contrato de mantenimiento y tras el acto vandálico que sufrió uno de los trenes el pasado domingo y que ocasionó además que se realicen varios cuestionamientos por la seguridad de este sistema de transporte. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi. Muchísimas gracias. Momento, amigos, de una pausa. El proceso para designar al titular de la judicatura podría tomar un mes y medio. Además, la academia propone soluciones para mejorar la seguridad de los médicos rurales. Seguimos con más información. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suink, completó la terna para la elección del titular del Consejo de la Judicatura. La información fue enviada al Consejo de Participación Ciudadana y con ello, hasta el lunes, una comisión técnica deberá revisar los requisitos e inhabilidades de este tercer postulante. A tan solo horas de que concluyera el plazo otorgado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suink, remitió la documentación del tercer integrante de la terna, de la que se elegirá el presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata del abogado y catedrático Mario Fabricio Godoy Naranjo, quien ha ocupado varios cargos en instituciones públicas, como la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía General, la Secretaría Nacional Anticorrupción y el Consejo Nacional Electoral. Una tarea que no fue fácil, de acuerdo a quien lo postuló. Queremos, en lo posible, conseguir el candidato que reúna todas las condiciones y se pueda complementar en el tiempo oportuno. Mario Fabricio Godoy Naranjo se suma como tercer postulante a la terna, que ya estaba integrada por el juez de garantías penales y jurisdiccionales de Quito, Telmo Molina, y la integrante de la comisión calificadora para la renovación de jueces de la Corte Constitucional, Dunia Martínez. Esto luego de que la comisión técnica no calificó a Hugo Landívar Orellana por no contar con la documentación necesaria para acreditar su experiencia profesional. Únicamente se tendría que revisar los requisitos de esta única persona que es para completar la terna, y posterior a eso se remitirá a una fase de impugnación. Etapa en la que en un plazo de tres días se podrán presentar oposiciones respecto a la falta de probidad o idoneidad, incumplimiento de requisitos, prohibiciones o inhabilidades a cualquiera de los postulantes. Y posterior a eso se llamará a una audiencia pública en la cual los postulantes presentarán su plan de trabajo y simplemente al siguiente día se designa. Esto no demorará más, entendería yo, que un mes, mes y medio exagerando. Quien se ha elegido reemplazará en el cargo a Álvaro Román, quien es presidente del Consejo de la Judicatura encargado desde enero de este año. Dos de cada diez niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica en el país, según lo anunció este viernes UNICEF. La situación se torna más crítica en la Sierra Centro. La desnutrición crónica infantil continúa siendo un problema en Ecuador, y así lo reveló este viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Según los datos presentados, la desnutrición crónica alcanza el 20%, lo que significa que dos de cada diez niños menores de cinco años la padecen. En algunas zonas del país y en algunas comunidades, vienen comunidades indígenas, vienen comunidades rurales, este número aumenta a tres de cada diez, que no crecen y se desarrollan completamente. Según la última encuesta nacional de desnutrición infantil, las provincias más afectadas son Chimborazo con un 33,5%, Le sigue Pastaza con 29,5%, Bolívar con 28,1% y Santa Elena con 27,5%. Tienen que ocurrir varias cosas, y una cosa fundamental es que la alimentación del niño aporte los nutrientes de sus mil días y la calidad de las prácticas de cuidado en el hogar. Ante ello, UNICEF trabaja en conjunto con diferentes ministerios para reducir este índice. Un primer paso importante que ha tomado el país, dicen, es mirar a la desnutrición como un problema de Estado. Son pocos los países que teniendo altos índices de desnutrición crónica infantil, la tienen como una de sus prioridades nacionales y esto es muy importante. Está orientada a mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de salud, sobre todo. Sin embargo, los desafíos aún son muchos. Invertir más y mejor en la prevención de la desnutrición crónica, fortalecer los servicios a nivel más descentralizado, llegar a las comunidades y sobre todo sostenibilidad. A nivel global, la desnutrición ha disminuido en un 45% en los últimos 30 años. Y la academia propone mesas de diálogo con el objetivo de tratar el tema de la seguridad para los médicos rurales. Sus representantes se mantienen en que el año rural debe ser optativo y no obligatorio para los profesionales de la salud. En una reunión entre decanos de las facultades de medicina de varias universidades, se trató el tema de la reestructuración del año de salud rural, que en las últimas semanas ha sido cuestionado por las continuas extorsiones y violencia a la que se enfrentan los médicos en la ruralidad. La medicatura rural no debe suspenderse, pero también estamos conscientes de que no debe ser obligatoria. La academia plantea que los médicos generales que están en la desocupación sean contratados para cubrir las plazas en el sector rural y que no sea obligatorio para los médicos recién graduados. La situación del sistema de medicina rural debe comprender, primero, cubrir el déficit de plazas rurales a través de contratación a médicos generales. Esto se llama partida de déficit de salud rural. No es algo novedoso, es algo que existió en su momento. Además, plantean una ampliación del acceso a la salud, como la incorporación de programas de telemedicina para hacer seguimiento a pacientes en áreas remotas. Creemos que debe ser un apoyo para los profesionales de la salud rural. Esto incluye el uso de tecnologías móviles y conectividad mejorada en zonas rurales. La academia también buscará establecer mesas de diálogo con el Ministerio de Gobierno, de Defensa y las Fuerzas Armadas, para encontrar estrategias que permitan fortalecer la seguridad en áreas donde ejercen los médicos rurales. Hagan una diferenciación de cuáles son las zonas más importantes, más a riesgo, y actuemos de acuerdo a eso. No cerremos los puestos de salud porque hay comunidad y hay gente que vive y necesita de ellos. Para la academia, el problema de inseguridad no solo lo enfrentan los médicos rurales, sino también los estudiantes que realizan vinculación con la comunidad. Han sido amenazados, han sido robados, han sido vejados y obviamente también han sido extorsionados. Las mesas de trabajo continuarán entre la academia y buscarán sentarse con entidades del Estado para encontrar soluciones que le brinden seguridad a todos quienes forman parte del sector de la salud del país. Hacemos una nueva pausa, amigos, pero enseguida. La aviación naval identificó caletas usadas para almacenar drogas, armas y combustible en el Golfo de Guayaquil. Además, el presidente de Brasil prometió la reconstrucción. Aviación naval identificó caletas usadas para almacenar drogas, armas y combustible en el Golfo de Guayaquil. En lo que va de este 2024, se ha decomisado 11.2 toneladas de droga en alta mar. Nos conectamos con Ricardo Cruzati para que nos cuente más detalles. Ricardo. Así es, ¿qué tal, compañeros? Los operativos que realiza la aviación naval junto con la Infantería de Marina y Personal de Guardacostas en el Golfo de Guayaquil y a lo largo del perfil costero del país son constantes. Incluso en lo que va del año han decomisado 11.2 toneladas de droga. Nosotros los acompañamos en un sobrevuelo para mostrar un poco de las actividades que ellos realizan. Veamos. Esa es la alerta que se comunica al personal de la aviación naval cuando se presenta una novedad de una embarcación sospechosa en el Golfo de Guayaquil. En ese momento se coordina con los pilotos de la aviación y un miembro de la Infantería de Marina que van a abordar una aeronave para acudir al sitio. Nosotros los acompañamos en un simulacro que realizan en el Golfo de Guayaquil para mostrar cuál es la rutina que realizan desde las alturas y las novedades que se presentan. A lo largo del Golfo, todo lo que son estos canales marítimos, lamentablemente hay bastante narcotráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Así como movimiento de armamento ilegal y todo ese tipo de cosas ilícitas que se realizan en estos canales. Parte de la operación que realizó la aviación naval es identificar mediante un sobrevuelo la ubicación de la lancha enemiga para de esta manera coordinar con el personal de Guardacostas y empezar la persecución hasta detener a los presuntos delincuentes. Las denominadas caletas es uno de los problemas que están creciendo a lo largo del Golfo, donde las bandas aprovechan la vegetación de los manglares y esconden armas, drogas y combustible. Aprovechamos estos medios para poder visualizar y percatarnos a tiempo de posibles lugares que estén encaletando todo este tipo de actividades ilícitas. En lo que va del año, la aviación naval en coordinación con la Infantería de Marina ha capturado un total de 11.2 toneladas de droga en Altamar y en el Golfo de Guayaquil. Pero la seguridad de nuestras aguas territoriales no es su único objetivo. Ellos también ayudan a transportar a personas que necesitan salir de las Islas Galápagos por atención médica. Ya desde hace algún tiempo venimos transportando a nuestros ciudadanos que tienen problemas médicos entre las islas y de las islas al continente hacia centros que tienen la capacidad de atender sus problemas de salud. La aviación naval al día realiza entre 8 a 10 sobrevuelos a lo largo del Golfo de Guayaquil y consta con 368 uniformados que se encuentran ubicados en diferentes bases como Guayaquil, Esmeraldas y Galápagos. Cabe recalcar compañeros y amigos televidentes que los operativos de seguridad antidrogas no es lo único que realiza la aviación naval. También brindan ayuda humanitaria a diferentes tipos de emergencias que se presenten a lo largo del Golfo de Guayaquil y del perfil costero del país. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes con más a Estudios. Buenas tardes Ricardo y gracias por ese reporte. ¡Gracias!